Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a uno de los teléfonos y uno de los análisis más distintos que hemos hecho nunca debido a la originalidad de este Axon M. Sí, vamos a hablar del terminal de origen chino, el Axon M, el primer terminal que se ha tirado a la piscina y han hecho un terminal con dos pantallas. Te vamos a explicar con mucho detenimiento si merece la pena y sobre todo que entiendas cuáles son las utilidades y las ventajas de tener dos pantallas. Bueno, pues arrancamos y comenzamos con este teléfono plegable, literalmente plegable, algo distinto y que no habíamos visto hasta la fecha y que nosotros desde aquí ya aprovecho para decir oye, pues es un pequeño soplo de aire fresco, que dentro de un mundo donde más o menos todo es igual que de vez en cuando venga algo distinto, yo al menos lo agradezco y al menos se nos hace más a mí, ¿no? Totalmente, luego ya veremos que este no es un teléfono para todo el mundo, pero bueno, por lo menos hoy han hecho algo que no es lo habitual. Bueno, hablemos de las dimensiones de este dispositivo y vamos a decírtelo en formato normal y en formato con las dos pantallicas. En este caso, en el formato normal sería 15 centímetros de alto, 7,1 de ancho y 12 milímetros de grosor y luego si lo extendiéramos se incrementaría el ancho en 13,8 y el grosor disminuiría a 8,7 milímetros. Evidentemente, como cogemos la parte trasera y la reubicamos de atrás a adelante, pues cambian las dimensiones y bueno, como os digo, un concepto bastante distinto. Cosas importantes, pesa 230 gramos, evidentemente es un terminal más pesado de lo que estamos acostumbrados y viene con un acabado metálico, premium, bien fabricado. La verdad que tienes como buena sensación, ¿eh? Al final sí que es verdad que tienes el lastre del peso, que se nota al cabo de un tiempo, pero a nivel de construcción tiene la sensación de que todo está muy bien acabado, bien fabricado, incluso luego hablaremos de la bisagra, que es algo que eso sí que nos ha gustado. Sí, vamos a comentarnos en este caso también un detalle importante, vale que se siente muy premium, pero hay que tener una cosa en cuenta y es que en este caso es extremadamente resbaladizo por un motivo muy obvio, es que tenemos dos pantallas, si hay veces que hay un terminal de cristal, lo pones en una superficie, si te resbala en este caso también, y luego por otra parte, tiene protección Gorilla Glass, del cual te hablaremos, pero da como cosilla, ¿no? Porque cuando lo pones en alguna superficie, joder, es que está tocando la pantalla. Claro, sí, sí, tendrás que tener un poco más de cuidado del que tendrías de forma habitual. Cosa que nos ha llamado la atención, vamos a hablar ya de esta bisagra, como estáis viendo, la verdad que lo tenemos en la parte derecha, cuando sujetamos el terminal de una forma tradicional, tenemos toda la parte de la bisagra metálica, la verdad que me ha gustado mucho el movimiento, porque se siente en todo el rango del movimiento, sientes que es sólido, no hay bailes, no hay movimientos extraños, no tienes en ningún momento la sensación de que se va a romper, incluso puedes usar esta bisagra para poner el terminal en ciertas posiciones, como en un modo apoyado para poder ver multimedia, etc., y siempre tienes la sensación de que es robusto y de que está bien apoyado. Muy bien, vamos a pegar un repasito y vamos a ver que hay algunas cosas que se han tenido que reubicar para poder hacer este diseño, y es que la parte frontal nos llama poderosamente la atención una cámara frontal que tiene muchísimo protagonismo, también te digo que es la única cámara que tiene este dispositivo. Claro, frontal o trasera, realmente como lo veas. Ah, pero está adelante. Bueno, depende de cómo cojas el terminal. A mí me explote la cabeza, ahora. Es la trasera y la delantera. Ah, me cago la leche. Luego tenemos el altavoz y tenemos unos marcos, aquí sí que tenemos que decir que vale que tenemos una bisagra, pero los marcos, tanto como el marco superior como el marco inferior, son muy pero que muy grandes. Exacto, el lateral, como estáis viendo, no el lateral de la bisagra, sino el otro, tenemos el lector de huellas, un lector de huellas lateral, que a su vez es botón de desbloqueo, un poco extraño, en el lado izquierdo, yo que soy zurdo me importa un poco menos, pero aún ya sí lo preferiría delante o detrás, subir y bajar volumen y luego un botón dedicado, el cual podremos utilizar para lanzar la cámara o para lanzar alguna aplicación. El software lo podemos también customizar, eso está bien. Sí, me llama poderosamente la atención que teniendo el espacio que han tenido en el marco inferior, que no hubieran podido introducir ahí quizá un botón, pero bueno, claro, luego utilizarás el formato todo pantalla, igual por ahí no se podía, pero bueno, es el hándicap, evidentemente, si hacen un teléfono con dos pantallas, hay cosas que han tenido que reubicar. Parte de arriba, ya de 3.5, lo siguen manteniendo y en la parte inferior nos encontramos el altavoz, el micrófono y la conexión USB tipo C. Dicho esto, Carlos, es hora de hablar del hardware, un hardware bastante top para este Action M, aunque sí que es verdad que tenemos un procesador Snapdragon 821, que no es el último de esta última generación, sino que es de la generación anterior, pero bueno, un procesador que en su momento era para los flagships y para los mejores terminales del mercado, y una configuración de memorias de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento, que podemos ampliar también con SD. Sí, bueno, la configuración del típico tope de gama del año pasado, ¿no? Para entendernos, sería un poquito lo que nos encontraríamos. Hablemos de la batería, porque es un terminal bastante grueso y vamos a ver cuánta batería la gente de ZTE ha sido capaz de albergar, concretamente 3.180 mAh con tecnología de carga 3.0 Quick Charge, y en este caso deciros que quizá numéricamente no te parece demasiado elevada, pero las pruebas que hemos realizado con el terminal han sido bastante satisfactorias. No es muy loco, pero no vamos a tener excesivos problemas. Evidentemente, si te pones a jugar y a utilizar la doble pantalla de forma constante, pues evidentemente te va a durar mucho menos. Sí, la verdad que teníamos miedo, ¿no? Con la doble pantalla teníamos ese miedo de decir, oye, pues con las dos pantallas consumirá muchísimo más y tendremos un problema. Sí que es verdad que al final la doble pantalla no la estás utilizando todo el tiempo, y luego tampoco se nota tantísimo en la batería, con lo cual estos 3.180 mAh se comportan bien y no habrá problema para llegar a final de día para un usuario medio sin hacer cosas tan muy locas. Más cositas que vamos a tener que contarte, pues en este caso tenemos Bluetooth en su versión 4.2, tenemos el tipo C, destacar la ausencia importante del chip NFC que nos lleva poderosamente la atención, ya veréis que es un terminal que no es barato precisamente, y la ausencia de un chip de estas características, pues hombre, chirría un poquito. Exacto, y para resumir un poco el hardware, deciros la experiencia que hemos tenido, la verdad que el terminal funciona muy bien, no hemos tenido ningún problema, no hemos tenido enganchones, yo le he ido en algún análisis americano a alguien que tenía algún problema con el software, no ha sido nuestro caso, seguramente porque quizás tenemos una versión ya un poco más evolucionada del software, ha funcionado todo bien, y el rendimiento, evidentemente, gracias a este procesador, a cuartos de memoria RAM, pues es muy bueno. Pues oye, muy bien, vamos a pasar al apartado más importante, como es el del software, hablaremos un poquito de la capa y sobre todo de las ventajas inconvenientes si los tuviera también de tener una doble pantalla. Lo primero de todo, tenemos en este caso a Android Nougat, todavía, esperemos que lo actualicen, pero bueno, esto ya sabéis que hay algunos fabricantes que van un poquito lentos, versión de Nougat 7.1.2, ya no tenemos prácticamente bloatware, la gente de ZTE tuvo la sabida decisión de hacer una experiencia cada vez mucho más pura, lo único, que esto ya tenía que tener Oreo. Sí, la verdad que nos, bueno, nosotros lo pedimos siempre ya a estas alturas del partido, pedimos que siempre todos los terminales tengan Oreo, no es el caso, y como estáis viendo, una experiencia pues muy parecida a Android puro, es verdad que está un poco personalizado, los iconos y demás, pero bueno, en general, la verdad que no hay mucha diferencia. Vamos, si quieres ya, Carlos, a hablar, pues yo creo que lo más importante de este terminal, ¿no? Hablar un poco de los modos a pantalla dividida, cómo afecta esto al software, y es que en la parte inferior, como estáis viendo, inferior derecha, tenemos un botón, junto con los tres botones clásicos de Android, para tunear un poco esto. Y tenemos, Carlos, cuatro modos, y vamos a explicarlo muy sencillo. El primero es el modo normal, es el modo, tengo la pantalla principal encendida y la pantalla secundaria apagada, como si tuviera un teléfono normal y correcto. Que repetimos, que gran parte del tiempo vas a utilizarlo así, porque esto tiene un montón de ventajas, pero bueno, es un teléfono, es un smartphone, al final, gran parte de las acciones que tú realizas en el día a día... Para tuitear, para tuitear, lo necesitan mucho, ¿eh? Lo necesitan mucho más. Vamos con el siguiente modo, y en este caso es denominado espejo, y si eres ingeniero, o eres un tío muy avispado, te habrás dado cuenta que quiere decir que va a replicar exactamente el mismo contenido que tengamos en una pantalla y en la otra. Cuando haces pinch-to-zoom en una, se hace pinch-to-zoom en la otra. Lo mismo que sucede en uno, se replica. Efectivamente. Tercer modo. Yo, para mí, uno de los más interesantes, donde ahí sí que yo creo que se le puede sacar partido a este Axon M, es un modo dual en el cual tenemos una información en la pantalla principal y otra información en la pantalla secundaria. Con lo cual, ¿esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir a tener la clásica multitarea llevada al extremo. Es decir, lo que hace Android ya de por sí, que te divide una pantalla, pues en este caso lo tenemos hecho por hardware. Tenemos un concepto A en una pantalla y un concepto B en la otra. Con lo cual, podemos estar viendo un vídeo mientras tuiteamos, podemos estar navegando por internet mientras buscamos una dirección en Google Maps, etc. Las opciones son infinitas y cada cosa en una pantalla. Eso sí que está bien. Sin lugar a dudas, es quizá la más importante. Y luego vamos con otra que seguro que te la estabas esperando, que es el modo extendido. Lo típico, quieres visualizar un contenido, una página web, un vídeo, y quieres verlo, en este caso, en las dos pantallas a la vez. Y esto está muy bien porque, evidentemente, tienes más superficie para poder visualizarlo. Pero bueno, también tiene algún hándicap. Sí, efectivamente, hombre, tienes que tener en cuenta que vas a tener una raya en medio, ¿no? La de la bisagra. Y vas a intentar concentrarte para no verla, intentar que tu mente la borre. Pero no se desaparece. Pero ya te digo yo que no desaparece. Lo he intentado, pero no he conseguido que desaparezca. Y es algo que tienes que tener en cuenta. Lo verás todo a mayor tamaño porque podrás utilizar las dos pantallas de forma simultánea para el mismo contenido, pero evidentemente con esta línea divisoria que va a seguir ahí. Luego también nos pasa una cosa curiosa. Cuando vayas a visualizar un vídeo, casi todos los formatos estamos visualizando y grabando contenido en formato panorámico. ¿Qué quiere decir eso? Que luego el formato de estas dos pantallas, cuando lo extiendes en un formato cuadrado, ocurre que tú ves un vídeo y en la parte superior e inferior se ve unos marcos negros muy grandes. Pero porque el formato, evidentemente, no está hecho para un rollo 4 tercios. Efectivamente. Y dicho lo cual, yo creo que con esto cerramos todo lo que es relacionado con el software y vamos a pasar a hablar de los apartados multimedia, que son muy importantes y aquí, bueno, por las características de este terminal, especialmente importantes. Empezamos, como siempre, por la pantalla. En este caso tenemos dos pantallas, esto ya es curioso, de 5,2 pulgadas, tecnología IPS, que ocupan el 68,3% del frontal y que tiene una resolución bastante estándar de 1080 líneas Full HD. Bueno, hasta aquí todo normal y otra vez hacer mucho énfasis a los grandes marcos. Como veis, menos de un 70% del frontal. Esto es una tecnología diferente. Aquí tomas este teléfono como lo que es, que es un teléfono muy disruptivo, con sus ventajas e inconvenientes, pero en este caso los marcos están muy, pero que muy presentes. Por lo demás, en este caso tenemos 426 píxeles por pulgada y tenemos protección Gorilla Glass 5, especialmente importante, otra vez, porque este es un teléfono que tiene dos pantallas, cuando lo vayas a apoyar va a estar directamente en contacto con uno de los displays, es importante que esté muy bien protegido. Total, y ahora vamos a hablar un poco de la calidad como tal de los paneles, ¿no? La verdad que en líneas generales nos ha parecido que son correctas, pero sí que es verdad que si contextualizamos este teléfono en un rango de precio alto, como es el caso, encontramos otros exponentes bastante mejores. El brillo no está mal, pero sí que es verdad que los ángulos de visión tampoco son nada del otro mundo. En líneas generales tenemos la sensación de tener un panel IPS medio, ¿no? No estamos delante de las mejores experiencias que hemos tenido con paneles IPS, que hemos probado ya unos cuantos. Totalmente, y sobre todo, otra vez, hacer énfasis en el modo de visionado, de poder utilizar las dos pantallas para poder visualizar vídeos de Netflix, de YouTube, de cualquier tipo de contenido que quieras y todas las ventajas que tiene, y otra vez el formato este que os decíamos más panorámico, tenlo en cuenta. Para el apartado auditivo, en este caso deciros que este Axon M nos encontramos con un único altavoz ubicado en la parte inferior, tenemos otra vez el Jack de 3.5, un aspecto importante, y todo ello potenciado con la tecnología Dolby Atmos. Sí, una experiencia correcta, que no está mal, así que es verdad que no tenemos esta experiencia tan top que hemos tenido con otros terminales ZTE, pero bueno, como siempre, pues ahí va el vídeo. Bueno, ahora vamos a hablar de la cámara, del Axon M, y cuando digo la cámara, es la cámara, porque aquí solo hay una cámara que vamos a utilizar como cámara trasera y vamos a utilizar como cámara delantera, es la gracia también de tener este teléfono pregable. En este caso, especificaciones 20 megapíxeles para la cámara de terminal, no tenemos OIS, tenemos estabilizador electrónico, pero no óptico, y luego tenemos un doble LED que lo acompaña, pues para sacarle más partido en algunas circunstancias, doble LED que está bien, porque siempre tenemos doble LED atrás, pero no siempre tenemos doble LED adelante. Y ahora, antes de hablar de la fotografía, creo que tiene sentido hablar un poco de la experiencia que vas a tener que realizar para poder hacer la fotografía, porque tiene su mía, es muy sencillo de entender, pero tú cuando activas la cámara, evidentemente siempre te sale el selfie, tienes la cámara frontal, en este caso si quieres interactuar, le das a conmutar a la otra cámara, como cualquier aplicación de cualquier smartphone, y tienes que darle la vuelta al dispositivo para poder realizar la captura. Ya tenemos la imagen que estamos visualizando, pero quizás nos hubiera gustado que fuera un pelín más veloz todo el proceso. Claro, al final te hace perder un par de segunditos, ¿no? Entre que le das al botón, giras, activa la pantalla, le das todo el botón, pierdes ahí un poquito de tiempo, la verdad, para utilizar la cámara trasera. Si vas a utilizar el selfie, sí que es verdad que es instantáneo, y tienes un selfie que ahora hablaremos de él, pero que está bastante bien. Dicho esto, vamos ya viendo las diferentes fotografías que hemos estado sacando, la verdad es que en buenas condiciones de luz hemos sacado fotos más que correctas, pero otra vez, tenemos que contextualizar con el precio alto de terminal flagship de este Axon M, y sí que es verdad que aquí comparando directamente, hombre, vemos que el nivel de detalle, el rango dinámico, incluso a pesar de que el HDR funciona razonablemente bien, no llega al nivel de los terminales. Sí, se nota sobre todo en el apartado nocturno e interiores, ¿no? Que es donde los terminales más top del mercado están dando lo de pecho en nuestra nueva generación. Pues en este caso hay que tener en cuenta, y otra vez, que es un teléfono muy diferente, por eso decíamos que no es un teléfono para todo el mundo. El tener que utilizar este sistema tan innovador de la doble pantalla, pues para en algún sitio tiene que verse un poco recortado, tiene que tener alguna contrapartida, eso está clarísimo. Exacto, la aplicación de cámaras es una aplicación bastante simple, bastante minimalista, tenemos esos sí modos manuales para poderle sacar más partido, la verdad que en este sentido funciona todo bien, y si quieres, Carlos, hilamos hablando del Sensei, que no es más que hablar otra vez de lo mismo, bastante curioso. Misma cámara, 20 megapíxeles, y en este caso nos encontramos con el mismo resultado que con la trasera, pero saliendo de tu cara, o sea, de tu objeto, en lugar de un paisaje. Un detalle. Aquí sí que es verdad que si bien la cámara trasera no llega al nivel de los terminales que podemos esperar, normalmente la gran mayoría de terminales tiene peor selfie que la trasera. En este caso, sin ser tampoco una locura extrema, la verdad que el selfie está razonablemente bien, y insisto, tener el doble flash y poder utilizarlo para el selfie en más de una ocasión os va a venir realmente bien. Y finalizamos con el apartado del vídeo, grabación a 4K, pero no tenemos estabilizador óptico de imagen, tenemos un estabilizador electrónico, la grabación como tal no está mal, pero evidentemente echamos de menos este estabilizador que también en terminales top, suele ser muy premium, aquí no lo es tanto. Bueno, pues hasta aquí, este ha sido el análisis del Axon M, como siempre toca hablar del precio y las conclusiones, 850 euros el precio de venta en España oficial que encontramos el Axon M, si tenemos enlace pues lo dejamos aquí debajo, y vamos ya si quieres, Carlos, ya que este teléfono es muy distinto, y yo creo que no tiene rivales directos, ¿no? Porque no hay conceptos parecidos, vamos a hacer una valoración general. Sí, hombre, ZTE a la gente no le podemos quitar el mérito, para mí lo más importante es haber hecho algo verdaderamente innovador, cuando estamos viendo que casi todos los fabricantes están peleando por hacer el terminal todo pantalla con notch de turno y ya está, ¿no? La gente de ZTE ha tenido el valor de hacer una doble pantalla con un mecanismo que creo que está bastante bien, pero que evidentemente no es perfecto. Tener estas dos pantallas te obliga a tener que el diseño no sea perfecto, de algunos motivos diferenciales como el lector de huellas en una ubicación que no estamos muy acostumbrados, que el panel y, por ejemplo, la cámara utilizada no sean tan top, porque entiendo que hacer esta tecnología cuesta bastante pasta, pues hombre, tiene que recortar. Sí, es como que todavía tiene que madurar, ¿no? Para que todos los elementos terminen encajando y tenga sentido, ¿no? Como concepto no está mal, nosotros aplaudimos aquí todo lo que sea diferencial, y la verdad que el poder utilizar dos aplicaciones simultáneamente en dos pantallas distintas está bastante bien, pero es como que todavía hay que sacarle más partido al software, los paneles tienen que ser de mejor calidad, algunos aspectos deben mejorar, pero como inicio, como punto de partida, me parece bien y veremos dónde termina esto. Así que nada, esperamos que te haya gustado mucho este vídeo, nos encantaría que nos dijeras qué te ha parecido este ZTE Axon M en los comentarios, qué te parece que alguien se haya atrevido con el tema de la doble pantalla, le sacarías partido, ¿crees que tiene sentido en el año 2018 un terminal con estas características? Así que nada, señores, nos vemos mañana con otro vídeo, que vaya muy bien. Adiós.